¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Vieja! ¡No es marquista como usted con tu hombre! ¡Tener vieja con usted! ¿Qué rato la hubiera matado? ¡Yo vienes de adentro! ¿Te he matado? ¡Vamos, para dentro estoy diciendo vieja! ¡Déjala! No vaya a que no se quiera ir! ¿Usted quiere ir? Ya dije que no se metan en los problemas de nosotros, hombre! ¡No, hombre! ¡Para que le plante de detalle! ¿Quién es que chica o qué está pidiendo, hombre? ¡Para que le pega a usted! ¿Quién va a pegar a la mía? ¿Quién soy él? ¡Mero gallo soy yo! ¿Me entendió? ¡Ay, gallo! ¡Gallo mojado, tal vez él! ¿Sabe qué, doña? ¡No se metan en los que estoy diciendo! ¡Así que por favor! ¡Lárguese de aquí! ¡No quiere que le pegue! ¿Me entendió? ¡Ya! ¡Lárguese! ¡Váyanse! ¡Usted! ¡Lárguese, vieja! ¡Es que no! ¿Y usted me quiere pegar? ¿Qué? ¡Parece! ¡Ya quedó! ¡Es que no! ¡No me calienta la sangre! ¡Mira! ¡Mira, vieja! ¿Quiere que le pegue? ¿Eso quiere? ¡Eso pégale! ¡Ay, va a ver! ¡Todavía vieja brincona! ¡Sí, sí, sí! ¡Vá a ver! ¡Mira que todo me abre la manchada, la cara! ¡Rabia! ¡Ando yo! ¿Me entendió? ¡Eso le sale mancha! ¡Aaah! ¡Eso le sale mancha! ¡Vengase! ¡Están confiando, ¿no? ¡Están confiando, ¿no? ¡Ya! ¡Déjen de estar cenando! ¡No le pegue! ¡No le quedó claro que no es de nata! ¡Ah! ¡No! ¡Es que no le pegue a la mujer! ¡No le pegue a la mujer! ¿Por qué quiere que tú no le pegue? ¡Pégale, hombre! ¡Pégale! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡Dónde el problema se va a al resolvería! ¡Ah, ahora mismo! ¡No! ¡Déjitos detalles! ¡Para que esté preso! ¡ predicados señora no se colocado en 對a? ¡Vámonos para adentro! ¡Como sé que ustedes de que van a investment a una dama! ¿Vámonos para adentro te lo digo. ¡Que vergüenza de hombre! Por eso... Por eso nuestro país está funniest por culpas... ¿Usted qué? ¿No le ha dado dinero hoy? ¡Pesta y por otro lado! No me andas levantando la moto y eso es lo que estas diciendo ustedes es ilegal Y eso es lo que hacen, vámonos para adentro te estoy diciendo Te lo estoy advirtiendo porque te voy a pegar más duro El que se va a ir aquí va a ser usted Vaya, vaya para otro lado, mire viene una moto antes y va a pedirle a él No me estas haciendo respeto, ¿entendio? Yo solo estoy cumpliendo mi trabajo, mi trabajo ustedes Déjale de estarle pegando, él no tiene papel para estafarle usted Vámonos para adentro, vámonos para adentro Te voy a ganar tu barato duro Aléjate de ella, aléjate de ella Vámonos Tu que crees que yo te puedo? Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta la maldita Así que no te metas, ¿porque? Porque ese es mi problema, ella y yo, ¿me entendiste? Suelta la policía, suelta Vamos Usted ni se vaya a levantar, no te metas, ¿me entendio? Me la vas a apagar, me la vas a apagar, me la vas a apagar, te voy a refugir en la casa, maldita lloración Mi arma Mi arma, mi arma Lo voy a apagar y lo voy a meter, ¿fue eso? Mil años en la cárcel No, no te voy a meter No te vas a apagar, ahorita me la vas a apagar No te vas a apagar, te agarro tu bien, no tú Ay, no No, no No estoy pidiendo, ¿no? Todo este problema con el policía, que tu bajas por culpa ¿Me entendiste? No hubieras salido de la casa hombre No te había pegado duro, pero como te saliste Pues ya no, porque te voy a quitar la maña Desgraciada, todo esto es por tu culpa Cuando te llamo la atención, que te dejaste de adentro de la casa Desgraciada, la pate a pagar Vámonos para la casa Vámonos porque allá te voy a bajar, ¿me entendiste? ¿Estás saliendo más? Vámonos 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 ¿Qué pasó, señorita? Es que ando buscando ayuda Dígame Es que un hombre bajado anda siguiendo su espira y le anda pegando en la calle Ese mismo desgraciado me pegó a mí también ¿Y usted no lo agarró? Me agarró a traición y me golpeó todo Ay, Dios mío Pero ahorita estoy en busca de él Es que lo voy, lo logro encontrar Lo voy a meter preso Nunca va a salir de la cárcel Ay, Dios mío, ya la tengo de alta, señorita lo puse en la calle hasta a mí Incluso me pegó también ¿Le pegó? Pues me pegó por defender a la muchacha Qué desgraciado Ese desgraciado es un maltratador de mujeres Pero ahorita 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 lo voy a encontrar Lo voy a meter preso ¿Pero qué? ¿Cómo le voy a hacer para agarrarlo? Pues lo ando siguiendo Por ahí Acababa de perderlo Pero lo voy a encontrar Yo digo que esta vez que he ido por ahí Con... Con que conociera el hogar de ellos Yo sí conozco ¿Estás segura? Sí, ahorita me acordé que sí lo conozco Síganme Señor, te dime Muy bien, entonces Llédame al hogar de ellas Y en su propia casa lo voy a agarrar ¿Me entiendes? Seguro, ahí ya está el plato Vámonos Vámonos Sí, sí, desgraciado ¿A qué? Ya te voy a dar el culo ¿No estás en el culo? ¿Dónde se pasa por escaparme? ¿Dónde se pasa por escaparme? ¿Dónde se pasa? ¿Dónde se pasa? ¡Dónde se pasa! 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 ¡Arriba la mano! ¿Y usted qué? ¿Porque viene otra vez conmigo? ¿Ah? ¿Porque viene otra vez conmigo? ¿Si usted viaja? ¿Para qué estamos? Si usted viaja... ¿Que los días se lo voy a botar con esa leña? ¡A ver! ¡Deronías! 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 ¡Mire, Poli! Yo no tengo problema con usted Así que por favor larguen si quieres Ya lo tiene Ya lo tiene Ya se ven Tranquila, tranquila Ahorita Ahora en adelante ya no le va a ser talla este maldito desgraciado ¿Cómo que lléveselo? ¡Lléveselo! 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 ¿Quieres aprobar? ¿Cómo tiene tu esposa? ¿Quieres aprobar? ¿Quieres aprobar? ¡Ya le estás preguntándome! ¡Vale a tu esposa! ¿Quieres aprobar? ¡Lárguese! ¡Láguese! 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 ¡Falda! ¡Vale! ¿Verdad que duele? ¡Ya Poli! ¡Láguese! ¡Este problema no es suyo! ¡No es suyo! ¡Láguese! 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 ¿Qué quieres? ¡Quiero refugirte en la cárcel! ¡Lláguese! ¡Pues me escapo! ¡No de por gusto me dicen el águila! ¿Qué águila? ¡La cabeza todo tan padre! ¡Llito desgraciado! ¡Ya! ¡Pues yo vuelvo a escapar! ¡No de por gusto me dicen el halcón! ¿El halcón? ¡El panzón! ¡¿Cómo que panzón?! ¡Vámonos! ¡Alcón! ¡Si quieres vámonos! ¡Que yo me escapo! ¡De que me escapo! ¡Me escapo! ¡No de por gusto me dicen el halcón! ¡Ya! ¡Alcón! ¡Alcón! ¡Ya! ¡Yo me escapo! ¡Yo me escapo! ¡Apura! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Maldito! ¡De que me escapo! ¡De que me voy a escapar! ¡No voy a escapar! ¡Yo soy como un alacrán! ¡Maldito borracho! ¡Vámonos! ¡Poli! ¡Vámonos! ¡Apura! ¡Ven a Poli por favor! ¡Ya te lo voy a volver a buscar ya! ¡Ya te lo voy a volver a buscar ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!